¡Arre! ¡Arre! Me cuido, me salgo de las nievas para volar ¡Arre! 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 Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón Me cuido, me cuido, me cuido, me sucia al marzo Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón Me gozo, me gozo, me gozo de su salvación En mi salvador Hazme un abrazo, hay alegría Algo está haciendo Dios en este lugar Gózate en presión Me contó y sacó de las dinieras Para llevar, alegría Me contó y sacó de las dinieras Para llevar, alegría Algo está haciendo Dios en este lugar Yo tengo triste, yo tengo triste en mi corazón Me gozo, me gozo, me gozo Es mi salvación Yo tengo triste, yo tengo triste en mi corazón Me gozo, me gozo, me gozo Cristo es el camino La verdad y la vida Cristo es el camino La verdad y la vida Yo tengo triste, yo tengo triste en mi corazón Me gozo, me gozo, me gozo Es mi salvación Yo tengo triste, yo tengo triste en mi corazón Me gozo, me gozo, me gozo Es mi salvación De mi salvación Aleluya 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 Señor Aleluya Señor Aleluya Señor ¡Gracias!